Hoy les voy a enseñar un tip para cuando se queman los dedos, ¿sí? con nuestra pistola Supongamos que yo me quemo el dedo con la pistola y empieza a arder mucho, chicas, ¿no? duele Entonces, ¿cuál es mi secreto? Agarran una rodaja de limón y la apoyan donde está este quemado, ¿sí? La apoyan y se la dejan ahí Les va a aliviar prácticamente instantáneamente el dolor de la quemadura Y les va a disminuir un poco, o sea, les va a aliviar el dolor en realidad Y después, bueno, ya se ponen ustedes, yo tengo varias quemaduras acá Después ustedes se van a poner alguna pomada o lo que les receta el doctor o lo que estén habituadas a usar Pero el limón lo que produce ahí es el alivio casi instantáneo del ardor, ¿sí? Les alivia un montón Espero que utilicen este tip y me comenten qué tal fue Nos vemos